Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, la seccional de Tránsito y Transporte reportó dos accidentes ocurridos este fin de semana. Uno de ellos en la jurisdicción de Puerto Concordia Meta, en el sector de Puente Palomas, y otro más en la vía entre San José y El Retorno. Nuevamente, el llamado a la responsabilidad a todos los actores viales, especialmente a cumplir las normas y usar el casco. Dos, y hablamos con el alcalde del municipio de El Retorno, Jason Pineda, sobre el avance de la propuesta que tienen para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre esa titulación que quieren proponer de los predios en zonas de reserva forestal. Este sería un proyecto piloto en todo el país. Aún se está consolidando esta propuesta y debe pasar por el Congreso de la República. Sin embargo, el alcalde se muestra optimista, ya que la voluntad que tiene el ministerio es titular estos predios a los campesinos que garanticen que estarían dándole el uso de acuerdo a su vocación de las tierras. Tres, y el próximo 14 de octubre se estará viviendo un eclipse anular del sol y el departamento del Guaviare es uno de los lugares donde más se va a poder ver. Cerca de un 92% se va a poder ver aquí ese día. Astrónomos del Observatorio Astronómico de Chiquinquirá llegarán al departamento para poder registrar este fenómeno histórico. Así que desde ya, prográmese para poder ver este eclipse y también estaremos dándoles recomendaciones para no exponer sus ojos ante el eclipse. Cuatro, cinco grupos integrantes del programa Ondas del Ministerio de Ciencia y Tecnología mañana estarán viajando a Bogotá a ser parte de este encuentro nacional con otras regiones del país. Estos representantes fueron ganadores del cupo el año pasado y contarán con todos los gastos pagos por cuenta del ministerio. Cinco, y si su hijo o hija es fanático del celular y le gustan los videos y las fotos, pues esta invitación es para usted porque la Secretaría de Cultura y Turismo y el Fondo Mixto han abierto una convocatoria completamente gratis para crear un semillero cinematográfico. El próximo 9 al 13 de octubre estarán realizando este taller donde los niños estarán aprendiendo a hacer uso del celular para tomar fotos y grabar los mejores videos. Todo esto de manera gratuita de 4 a 6 de la tarde. Solamente deben acercarse al Fondo Mixto para realizar la inscripción. Recuerde visitar nuestra página web www.marandua.com.co Somos Marandua Noticias y aquí informamos con responsabilidad.